José Quimbo, concejal del municipio de Otavalo, informa sobre una ordenanza que se estaría gestando en el GAT para mejorar el tema de legalización de propiedades fraccionadas. En Otavalo tenemos un problema que es de preocupación del señor alcalde y de sus concejalas y concejales en el sentido de que nosotros debemos dar una respuesta a lo que son los fraccionamientos de las parroquias siendo rurales, pertenecen a las parroquias urbanas de El Jordán y San Luis. Es una división político-administrativa que viene de alguna manera incluso desde la colonia. Esta normativa nace tras la actualización del plan de ordenamiento territorial y busca dar respuesta al fraccionamiento de propiedades en el sector periférico del área urbana. Llámese San José de la Bolsa, Guananzi, Punyaro, La Joya, El Cardón, La Compañía Alta, La Compañía Baja, Camuendo, todos esos sectores en cambio son, siendo rurales, pertenecen a la parroquia urbana de. Entonces, para ellos tenemos que trabajar en una ordenanza que refleje el espíritu de la normativa, que refleje la realidad social que vive el cantón. Según detalla Quimbo, la ordenanza actual permite el fraccionamiento de una propiedad cuando tiene una medida mínima de 200 metros, situación que estaría lejana a las actuales dimensiones de los bienes que usualmente son repartidos en las comunidades. Nosotros estamos haciendo un reajuste, estamos disminuyendo el porcentaje del lote mínimo para ya que el señor alcalde, en su debido momento, ponga consideración de la Cámara para el primer debate de acuerdo al artículo 322 del COTAD. La ordenanza permitirá a por lo menos el 25% de los habitantes del Valle del Amanecer legalizar sus escrituras. En los próximos días y una vez aprobada la norma, se empezará un proceso de socialización. Con imágenes de Galo Binuesa, Paolo Ponce, Prisma Informativo.